hola mis amigos aquí vamos a echar unas tortillitas de maíz andamos visitando a la familia ya fuimos al molino la ventaja que hoy por aquí ya hay molino de motor antes cuando yo crecí crecí moliendo el maíz en esta piedra la verdad que costaba más hoy se nos hace más fácil la vamos a preparar la masa para empezar a echar estas tortillitas calientas por aquí gracias a todos ustedes que le dieron clic a este vídeo aquí ya le hemos puesto fuego al comal para que empiece a calentar y empezar a echar las primeras tortillas es un comal de barro y como que les da un sabor diferente a las tortillas vamos a ver si podemos subir a este vídeo porque aquí no da mucho la señal de internet vamos a empezar a echar la primera tortilla por aquí aquí palmeamos y ya estará lista para irla a poner aquí al comal ahí está hemos echado la primera y y vamos por la segunda por aquí aquí está ya está ya está buena de darle vuelta en la primera que echamos por aquí y por ahí está la tercera por aquí se nos ha inflado una está bien inflada aquí ya sacamos las primeras y aquí está listo ya donde las vamos a poner para acompañar estas tortillitas hemos hecho una sopa esta es una sopita de chilipucas como unas chilipucas adobadas con un huesito de res aquí está aquí está ya esto es lo que lo que nos ha quedado ya le servimos a todos y ahorita vamos a la degustación la verdad que sí está bien rica la sopita gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós